Gracias a la página de Facebook aquí en Guatemala, conocimos la historia de Doña María Nicomedes Polanco, una señora que con 90 años de edad se levanta muy temprano para poder comprar su producto, carne, y sale a las calles de su colonia a venderla a domicilio. Sin duda es un gran ejemplo de buena actitud en el trabajo. Bueno, ya estamos llegando casi al final de este programa que lo hemos dedicado a la actitud en el trabajo. Es importantísimo nosotros revisarlo. Nadie puede cambiar nuestra actitud, nada que pase afuera puede cambiar nuestra actitud, aunque así lo creamos, porque decimos cuando me den el aumento entonces cambio de actitud, cuando me saluden bien entonces cambio de actitud, cuando me respondan de tal manera, cuando tenga una casa nueva, cuando tenga carro, cuando tenga... y le ponemos todo, todo, todo hacia afuera de lo que debe empezar desde adentro. Susi Mejía sigue con nosotros. Susi, y yo voy a empezar este bloque con la pregunta, ¿qué es más importante entonces, la actitud o la aptitud? Es decir, el talento, la capacidad. A mí me encanta pensar en una analogía de una balanza, y es que las organizaciones ciertamente están buscando aptitudes, esas habilidades, esas competencias, esas destrezas, pero también las buenas organizaciones están buscando actitud. Yo siempre digo que las empresas tienen los colaboradores que merecen. Así que si tú quieres estar en una buena empresa o las personas que nos ven desean estar en una buena empresa, deben tener esas buenas actitudes. Es decir, ¿qué pesa más? Yo diría que la actitud. Personalmente creo que la actitud... Yo también lo creo, Susi. Sí. Creo que puedo tener la habilidad, pero tener una actitud negativa que va a destruir esta buena actitud que se tiene. Ahora, eso no es excusa para desarrollarme, para seguir capacitándome, para aprender, pero si tengo la actitud, realmente puedo llegar inclusive a buscar los recursos, a buscar becas, a buscar formas de capacitarme, de leer libros, y de tantas cosas que hay ahora a disposición que no implican dinero, y que me va a llevar a la realización. Claro, yo he conocido personas que no tienen tal vez, no están capacitados, no voy a decir la actitud, pero no están capacitados para un trabajo determinado, pero tienen tal actitud que buscan, que se pegan a los que sí saben, que aprenden, que están preguntando, que van en el camino aprendiendo de todo y paran siendo los que más saben, los que más aprenden, los que más enseñan también. Así es, y me parece que tú tocaste otro término súper importante que es el aprendizaje. Las personas con buena actitud son aquellas personas que se disponen a aprender, que no tienen un enfoque único, es decir, solo yo tengo la razón, o solo yo sé hacer las cosas, sino que se disponen al aprendizaje. Y es ahí donde saben reconocer sus errores, saben que no pueden hacer las cosas, pero como decimos, en Guatemala hay gente chambeadora, hay gente con buena actitud. Yo he tenido la oportunidad de ir a Centroamérica y veo mucha gente muy trabajadora, sin embargo, cuando volteo a ver y veo Guatemala, veo gente con aquel deseo, gente que se levanta a las 4 de la mañana, yo he tenido oportunidad de estar en plantas de producción donde hay personas que salen a las 3 y media de la mañana, con aquel deseo de trabajar en diferentes lugares, entonces no importa el bus, no importa lo que suceda en el camino, sin desayuno muchas veces, sin embargo, llegan a su trabajo, siempre te reciben con un saludo, están dispuestos a trabajar, y sabes que eso se contagia a los demás, no importando que sea el jefe inmediato, puede ser un colaborador, sin embargo, se disponen al aprendizaje cada día. Y eso es importante, en general creemos, y esto ya se ha demostrado también que no funciona de esa manera, esta escala o esta cadenita en donde si trabajamos mucho, entonces somos productivos, y si somos productivos, entonces somos exitosos, y si somos exitosos, entonces vamos a ser felices, y ya se ha visto que no es así, que primero tenemos que ser felices, porque siendo felices, disfrutando lo que hacemos, entregándonos al servicio, viendo que somos buenos para los demás, que aportamos, que hacemos la diferencia, en donde estemos, no importa, de verdad, no hay trabajo sencillo, entonces vamos a trabajar bien, vamos a ser productivos, y entonces seremos exitosos, el éxito y la felicidad van de una manera distinta, no viene uno ligado al otro, sino uno, la felicidad está allí, y entonces nos puede hacer exitosos, y creo que eso es importante recalcar. ¿Alguna conclusión, Susi, con los casos que hoy conociste, con lo que tú, tu amplia experiencia? Sí, me encanta ver, por ejemplo, el ejemplo de don Jaime, son personas extraordinarias que se disponen a servir, y con aquel deseo de colaborar, de conversar, de saber, de saludar, y yo digo que a veces en la vida nosotros tenemos agendas de trabajo, trabajamos, 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 y está bien, pero yo quiero hacer la invitación a que tengamos agendas de vida, muchas veces, es cierto, el trabajo, la actitud, también es importante poner límites, porque habrán personas que quieren pasar los límites, establecer límites, pero también invitar a que haya una agenda de vida, es decir, yo me dispongo a servir a los demás, no solo en el área de trabajo, sino en el área de familia, en el área de la iglesia, de la comunidad, en la sociedad en sí, ¿por qué no? Si de eso se trata la vida, del servir a los demás con buena actitud. Definitivamente, y esto, bueno, hoy lo dejamos por aquí, podemos seguir hablando horas de horas de horas, hay muchos libros, hay videos, hay pláticas, hay capacitaciones, depende de usted si lo toma, si lo aplica o no, porque muchas veces podemos ir a la mejor plática del mundo, a la mejor capacitación dentro de nuestro trabajo, y vamos con los brazos cruzados y decimos, esto no me va a servir para nada, y no nos va a servir para nada, pero si vamos con la actitud de querer aprender, ¿qué puedo sacar de aquí?, ¿qué interesante?, apunto, lo ejecuto, lo aplico, entonces eso sí va a ser la diferencia en nuestras vidas. Susi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y también gracias a Jaimito y a Verita, a Verito, que hoy nos acompañó, así como ellos, hay muchísimas personas que ojalá nos hubiera dado la oportunidad de sacar más y más y más, porque sabemos que hay muchos, pero de ellos hay que tomar el ejemplo y sus buenos y sus sabios consejos, no importa qué trabajo desempeñemos, es la actitud lo que hace la diferencia y lo que deja huella en los corazones de los demás. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Guatevisión Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!